Si el seno de un ángulo es 0,42, solo tenéis que decir si es verdadero o falso. El coseno es 0,9075. Y la tangente es 0,46. ¿Cómo sé yo si es verdadero o falso? Podéis hacerlo con trampa. ¿Cómo es con trampa? Pues cogéis, la calculadora es 6, shift, seno, 0,42. Y eso os da el ángulo. Shift, seno, 0,42. Y me da que el ángulo es, uy que lo tengo en radianes. Entonces, con la calculadora lo que hacéis, coseno de 24,83. Que es 0,9. Más o menos, sí, 0,9075. Y hacéis tangente de 24,83. Que es 0,46. Y decir, es verdadero. Pues así no se puede hacer. ¿Vale? No. Para hacerlo tenemos que usar la fórmula que hemos aprendido. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Y tangente de alfa igual a seno de alfa partido coseno de alfa. Que nosotros hemos traducido como S cuadrado más C cuadrado igual a 1. Y T igual a S partido C. Para que sea más fácil. Entonces, como tenemos el seno, usamos esta fórmula para sacar el coseno. Ponemos 0,42 al cuadrado más C cuadrado igual a 1. Y me queda C cuadrado igual a 1 menos 0,42 al cuadrado. Esto es 1 menos 0,42 al cuadrado. 0,8236. Y C sería la raíz de 0,8236. Que es 0,9075. Así sí se puede hacer. Y luego pasa acá la tangente. La tangente es el seno. Que es 0,42 partido del coseno. Que es 0,9075. 0,42. Y eso sí da 0,46. Y ahora sí puedo decir. De todas maneras, esto os cabe en el cuadrito que viene en el examen. De sobre. Así que lo tenéis que hacer. No vale hacer trampa. A ver. Vale hacer la trampa para comprobar. Pero ya está. No me hagas ahí.